Les comparto una deliciosa receta de camarones al ajillo que sé que a muchos les va a fascinar. Vas a requerir camarones, sal, pimienta, dos cucharadas de vino blanco, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, dos ajos rallados, perejil. Vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva extra virgen a nuestro sartén. En este caso yo usé la marca Betis. Agregamos el ajo y lo sofreímos. Luego agregamos los camarones y dejamos que se cocinen de lado y lado. Agregamos el vino blanco, la pimienta, sal y para finalizar agregamos el perejil. Esperamos a que se seque y ya están listos estos deliciosos camarones al ajillo. Me cuentan qué tal les quedó.